Muy bienvenidos una vez más a mejor cada día. Gracias por acompañarnos nuevamente. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el intercambio cultural y los aportes que este intercambio puede ofrecer a la educación de nuestros hijos. Además tendremos la oportunidad de conocer un proyecto muy interesante, el proyecto LIFE. Pero antes, como siempre, vamos a escucharles a ustedes en opinión pública. ¿Qué te ha desarrollado? Sí, la ha desarrollado porque conoces otras culturas aparte de la tuya. Sí, muchísimo. Conocer a gente nueva siempre abre otros caminos en la vida y saber los conocimientos de cada país o de cada gente, pues creo que es muy interesante. Sí, creo que es una forma de conocer otros países, otra forma de vivir la vida y se te abren los ojos, digamos. Sí, creo que viajar en gran medida desarrolla la cultura. Yo creo que en la escuela nos enseñan una serie de conocimientos que muchas veces no se parecen a lo que luego es la vida real. Y cuando viajas descubres y aprendes mucho de la cultura y de la gente. ¿Implicar más tolerancia a la hora de conocer otras culturas y otra gente? Pues yo creo que conocer las culturas y sobre todo la educación de la gente de fuera, que creo que es más alta que la que tenemos aquí en España. Pues eso, otra forma de entender la vida, otra forma de hacer las cosas diferente, que no ni mejor ni peor, sino diferente el poder adaptarte a un sitio distinto. Y un idioma, en el caso de que pudiera ser, aprender un idioma nuevo. Bueno, creo que abriría mucho un abanico de posibilidades a lo que ellos pueden hacer, lo que pueden conseguir. Que la vida no se limita solo al barrio o a la ciudad donde vivimos, sino que hay un mundo que es bonito fuera. No, porque aparte de que aquí en el colegio el nivel es muy básico. Por supuesto que no. La necesidad de estar en los sitios te hace que aprendas mucho más rápido. Para aprender un idioma bien hay que irse a un sitio donde lo hablen y espabilarse en el lugar. No, imposible. Imposible. Yo creo que el idioma se tiene que practicar. Puedes ir ocho años a la escuela, pero hasta que no te encuentras con la situación de no tener más remedio que hablar, no aprendes un idioma correctamente. El principal inconveniente que le veo es que a veces en vez de ir a estudiar vas de fiesta. En principio ninguno. No le encuentro ningún... Creo que siempre es beneficioso. Yo inconveniente no le veo a ninguno porque yo he sido estudiante de intercambio y vamos, lo recomiendo totalmente. Puedo detener sus cosas malas en un momento dado, pero vamos, todo positivo. Principalmente el económico para los padres. Por lo demás, es todo positivo. Interesante, como siempre, todas las opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos en este momento a conversar con nuestro invitado de hoy, Juan Antonio López, licenciado en Filología Francesa, Máster en Educación y Doctor en Lingüística Aplicada por la Universidad de Valencia. Muy bienvenido, Juan Antonio. Muchas gracias por compartir el programa de hoy con nosotros. ¿Qué tal? Es un placer estar aquí. Juan Antonio, comencemos nuestra entrevista en el día de hoy comentándoles a los televidentes ¿qué es para ti la interculturalidad? Bueno, la interculturalidad es un concepto muy importante, muy ligado también al aprendizaje y al estudio de las lenguas, en el que yo me muevo normalmente. Y tiene que ver mucho con el respeto, con el tratar al otro de igual a igual. Si miramos un poquito nuestra historia, la historia de la humanidad, muchas veces los países occidentalizados hacían viajes a los países menos desarrollados con un objetivo de ayudarles. La interculturalidad justamente propone todo lo contrario. La interculturalidad lo que propone es que nos acerquemos a otros espacios, a otros países, a otras culturas, con el deseo de aprender, con el deseo de compartir, con el deseo de beneficiarnos, siempre en relación de igualdad. ¿Qué queremos decir cuando afirmamos que vivimos en un mundo globalizado? Vivimos en un mundo globalizado en el sentido en el que todas las cosas que pasan en cualquier parte del mundo me afectan a mí. Desde el punto de vista de la economía, cuando hay una crisis en un país completamente alejado, nos está afectando a nosotros. Desde el punto de vista de las modas, la televisión, internet, transmite los valores a todas las partes del mundo. Eso implica que formamos parte de un mundo global en el que todo está muy relacionado, todo nos afecta. Es indudable, cuando hablamos de globalización, se nos viene a la mente la idea de un lugar cosmopolita. ¿Qué es un lugar cosmopolita? Bueno, cuando yo pienso en un lugar cosmopolita, pienso en las grandes capitales de nuestro mundo. Pienso en Madrid, Barcelona, Londres, París, Nueva York, Los Ángeles. ¿Y qué tienen en común todas esas ciudades? Bueno, pues entre otras cosas, que hay muchísimos habitantes cuya procedencia no es del país de origen. Eso nos obliga a ser receptivos, a ser tolerantes, y más que tolerantes, a ser respetuosos. De ahí el concepto, de nuevo, de la interculturalidad. La interculturalidad respeta al inmigrante, respeta al que es diferente, al que tiene otra cultura. En un mundo cosmopolita, en un mundo globalizado, en ciudades cosmopolitas en donde vivimos personas de diferentes orígenes, es muy importante este concepto de interculturalidad del que estábamos hablando. Comentabas en esta pregunta que la interculturalidad implica aprender de otras culturas. ¿Qué beneficio nos aporta este aprendizaje? Bueno, una cultura, alguien me enseñó una vez, que es un poquito como las capas de una cebolla. Solemos ver, cuando llegamos a un país extranjero, solemos ver las costumbres. Cuando alguien viene a España, ¿qué es lo que le llama la atención? Pues le llama la atención los horarios, si las siestas, si cenamos demasiado tarde. Son un poquito las capas superficiales, pero esas costumbres, esas cosas que hacemos cada día, esos hábitos, finalmente esconden otras capas más profundas que son los valores. En un país tradicional como es España, el valor de la familia es importante. Pues la cultura transmite cosas externas, pero también cosas profundas. De ahí que sea importante aprenderlas, no solo en la superficialidad, sino pasando tiempo. Se dice que no se aprende la cultura de un país hasta que no se ha vivido en él realmente hasta dos o tres años. Así es que una visita rápida no te permite conocer realmente la cultura. ¿Aprendemos igual un idioma, por ejemplo, el inglés, en España que en Estados Unidos o en la Terra? Está claro que no. Aprender un idioma necesita o al menos enriquece muchísimo cuando uno tiene la posibilidad de viajar al país donde ahí se habla. Yo dirijo la Escuela Superior de Español de Sagunto, donde recibimos alumnos norteamericanos y sin duda alguna todos comentan al final de su experiencia que al haber venido al país donde se habla la lengua es como han podido aprender, como han podido profundizar, como han podido disfrutar no solo de la sintaxis, del vocabulario, sino de la cultura de la lengua en todo su conjunto. ¿Desde qué edad consideras que es positivo el intercambio cultural-educativo y hasta qué edad se podría realizar este intercambio? Bueno, los intercambios culturales normalmente están destinados a partir de la adolescencia. Es verdad que un intercambio cultural requiere un proceso de madurez. Conozco casos, no obstante, de familias en las que han apostado tanto por el aprendizaje de la lengua extranjera que uno de los padres se ha trasladado con sus hijos a una temprana edad al país para aprender esa lengua durante un periodo limitado, digamos tres meses o un mes o dos, y eso es fantástico. Pero normalmente los programas de intercambio, los que yo estoy pensando y de los que ahora posiblemente podamos hablar, están diseñados principalmente para adolescentes, donde ya hay un nivel de madurez suficiente como para separarse de la familia y estar en un entorno en el que puedan aprender la lengua y la cultura al mismo tiempo. Comentabas que hay padres que se desplazan. Efectivamente, hay padres a los que el intercambio educativo les preocupan porque creen que sus hijos pueden estar en peligro. ¿Cómo se eligen los hogares en los que van a estar los alumnos? Bueno, cuando hablamos de programas de intercambio, la mayoría de las agencias organizan los programas de intercambio, los programas de aprendizaje de la lengua en otro país, con dos formatos. Uno es el formato de familias, es decir, lo que me estabas preguntando, en el que se seleccionan ciertas familias, van los alumnos y ahí están un periodo de tiempo. Mi experiencia está mucho más relacionada con programas, con centros, que transmiten unos valores seguros. Escuelas en las que se sabe que hay una regularidad, que hay una supervisión. Escuelas en las que tranquilamente puedes llevar a tus hijos porque funcionan bien y porque ellos están aprendiendo en un lugar seguro. Los padres de adolescentes fundamentalmente les preocupa eso. Yo soy padre de dos hijos adolescentes y entiendo perfectamente la preocupación. ¿Qué tipo de control llevan estos alumnos en este tipo de programas? Bueno, este tipo de programas son escuelas con residencias y normalmente hay un horario establecido. No pueden salir si no es acompañado de un adulto. Tienen un horario de estudio, por supuesto está prohibido todo el consumo de productos como alcohol, tabaco, etc. Hay un control suficientemente adecuado que permite que los padres estén tranquilos. ¿Y cómo se gestionan los estudios que el alumno hace en este lugar para que no pierda en sus estudios cuando vuelva? Bueno, te voy a hablar, por ejemplo, de uno de los proyectos que hemos puesto en marcha recientemente dentro de la red de escuelas adventistas de España. Es el proyecto LIFE. Y en ese proyecto, LIFE quiere decir Learning Internationally for Everyone, es decir, tener mejor vida en abundancia conociendo otro idioma. Y en ese proyecto estamos trabajando con algunas escuelas también de la red mundial adventista donde hay residencias. Hay una escuela, por ejemplo, en Inglaterra y otra escuela en Estados Unidos. Y estamos enviando alumnos desde España, alumnos seleccionados, que pasan allí 90 días, 3 meses. ¿Cómo se gestiona? Bueno, es importante que las escuelas que envían a los alumnos, el claustro de profesores, sea conocedor de ese programa, estén de acuerdo y permitan que el alumno de aquí pueda viajar y luego pueda regresar e incorporarse a su curso normal. Este proyecto funciona fundamentalmente en la ESO, en la enseñanza secundaria obligatoria, es decir, estamos pensando en alumnos de entre 12 a 16 años. Tenemos alumnos que pueden estar cursando primero, segundo, tercero o cuarto de ESO al ver el sistema español y que pueden estar tres meses fuera, no pierden tampoco grandes cosas y allí están también estudiando matemáticas, están estudiando geografía en el país de origen, pero en inglés. Muy interesante, muy interesante este programa. ¿Cuánto tiempo consideras que es el mínimo recomendado para dar un empujón al aprendizaje del idioma? En este tipo de programas lo hemos diseñado mínimo de cuatro semanas y si podemos realmente estar tres meses, si las condiciones tanto económicas como organizativas lo permiten, tres meses me parece para mí un periodo ideal para empezar a aprender la lengua con unas ciertas garantías. ¿Cuáles consideras que son los requisitos que tiene que tener un centro educativo para ser seleccionado para el intercambio cultural? Bueno, debe ser responsable, debe garantizarnos la seguridad de la que estábamos hablando, debe tener residencia, debe garantizar también que den como mínimo una hora al día, en el caso del aprendizaje del inglés para alumnos españoles, de inglés para alumnos extranjeros, y deben ser flexibles también, y también incorporar lo que estábamos hablando de la interculturalidad, es decir, deben respetar a los alumnos provenientes de otros países. Hace un momento nos estabas hablando del proyecto LIFE 90, ¿cuáles consideras que son las principales diferencias de este proyecto respecto a un intercambio tradicional? Sí, yo creo que las diferencias fundamentalmente residen exactamente en que el alumno se desplaza allí, el alumno está en un centro, en una residencia, con unos supervisores, viviendo y conviviendo incluso en la misma habitación, a veces tienen en la habitación alumnos nativos de ese país, y eso le da una ayuda fundamental a la hora de aprender el idioma. El proyecto LIFE lo que pretende es que los alumnos pasen tres meses en un país extranjero aprendiendo y haciendo una inmersión completa de la cultura y de la lengua. ¿Cómo ha surgido esta iniciativa? Bueno, pues la verdad es que surgió aquí en España por experiencia de algunos amigos míos que lo habían hecho, y yo mismo lo hice con mis propios hijos como conejillos de Indias. Mi hijo fue el primero que fue a Estambulú, él vivió la experiencia, vino con un nivel bastante aceptable, nos gustó tanto que dos años después repetimos con él, con mi hija, e hicimos el proyecto generalizado para todos los alumnos de la red de Escuelas Adventistas Españoles. ¿Qué lugares del mundo están suscritos a este programa? Bueno, este programa ahora mismo lo estamos haciendo con dos centros, estamos enviando cuatro alumnos a Estambulú, en Londres, estamos enviando a dos o tres alumnos por periodo a Forest Lake Academy, Forest Lake Academy es otra escuela de la red mundial de Adventista que está en Orlando, en Estados Unidos, y mi sueño sería ir ampliándolo en función de la demanda a otros centros en Norteamérica, pero por qué no, a otros países, a otros entornos como es Francia, Alemania, etcétera. Y una cosa importante también que no he dicho antes, es que este proyecto está limitado en el número, es decir, no enviamos grupos masivos al mismo tiempo, solo enviamos a cuatro como máximo de España para que estén durante un periodo de 90 días en la escuela. Eso yo creo que hace una diferencia frente a los cursos de verano. El año que viene ya tenemos alumnos inscritos, ya tenemos cerrado el cubo de inscripción, tenemos alumnos de Sagunto y de Barcelona, del Colegio Urgel, que también se han inscrito a este programa. Seguramente los televidentes estarán interesados en conocer más de este programa, y para aquellos que deseen incorporarse a este programa, ¿qué requisitos tendrían que cumplir para poder suscribirse? Bueno, podrían escribirnos al email, a mi email personal, email del Departamento de Educación Adventista, que es educación.adventista.es, y podríamos trabajar si su centro o como persona individual le apetece participar en este tipo de programas, podríamos estudiar también las posibilidades, porque aunque tienen prioridad los alumnos de la red de escuelas adventistas españoles, si hay plazas, estamos abiertos a que otras personas de España puedan beneficiarse también de este programa. ¿Y qué niveles de inglés podrían alcanzar en estos intercambios? Bueno, te puedo decir que los alumnos que ya han ido, como mínimo han vuelto con un certificado que es un B1, que es un nivel intermedio alto. Estamos hablando de alumnos de 12 o 13 años que han ido en segundo de eso, que al llegar allí tenían un nivel, al menos el test de nivel lo situaba en un nivel A1 o A2, alumnos que han estado dos periodos, que lo han hecho dos veces, como el caso de mi hijo y algún otro alumno más, han vuelto con un nivel C1. Eso implica una fluidez, una tranquilidad en el manejo del idioma. Incluso los que vienen con el nivel B1, lo más importante no es tanto el nivel que alcanza, como la predisposición, la tranquilidad con la que se encuentran ya a la hora de aprender, a la hora de trabajar con otras lenguas. Se sienten mucho más seguros. Hace un momento nos comentabas de alguno de los centros que pertenecen a esta iniciativa, a este programa, y me decías que era el Colegio de Stamborough. ¿Nos podrías comentar un poquito en qué consiste este colegio? ¿Dónde está? Sí, Stamborough Adventist School. Está situado a una media hora de Londres. Es un colegio con residencia. Aproximadamente tiene unos 200 alumnos, 200, 300 alumnos. Es un colegio muy internacional que sigue el currículum inglés. Por lo tanto, los alumnos que van allí van a estudiar y van a seguir el currículum inglés. Es un currículum muy prestigioso en el mundo, muy tradicional. Pero, además, se van a ver reforzados con inglés para extranjeros. Es una escuela con internado. Tiene un campus precioso, con unas zonas verdes fantásticas. En fin, tiene muchísimas posibilidades que son muy apreciadas por los alumnos que allí van. Siempre que uno piensa en hacer un intercambio, piensa en los lugares que podría visitar. ¿Qué lugares podría visitar un alumno que fuese a este colegio? Bueno, Stamburu está al lado de Londres. En media hora estás en Londres. Visitar Piccadilly Circle, visitar el Museo Nacional de Historia, visitar cualquiera de esos lugares o visitar Oxford, Cambridge. Y los alumnos disfrutan de eso. Es decir, es vivir en inglés, vivir donde nació Shakespeare. En fin, todos esos lugares se pueden visitar porque está muy bien situado realmente el centro. El otro colegio que mencionabas que pertenece a este programa es Forest Lake Academy. ¿Cómo son sus instalaciones? Bueno, sus instalaciones son fantásticas. Tiene todo tipo de pistas deportivas, tiene piscinas, tiene en el propio campus, tiene pistas de red de voleibol, tanto indoor como outdoor. Tiene todo tipo de instalaciones, una residencia estupenda, comedores también para los alumnos. Y bueno, en Forest Lake Academy, estando en Orlando, todo el mundo conoce la atracción. Visitar todos los parques de atracciones como SeaWorld, Disney, etcétera, siempre es un atractivo muy interesante para los alumnos que eligen esta opción. Como hablamos de intercambio, si mi hijo fuera uno de estos colegios, después un alumno de allí vendría a mi casa. ¿Qué pautas debería tener en cuenta para proporcionarle una estancia agradable? Bueno, esa es una posibilidad. Es verdad que los alumnos hacen amistades. No es una obligatoriedad. Es decir, en este proyecto, como los alumnos se alojan en residencia, la posibilidad de que vengan otros alumnos a tu casa simplemente depende de la capacidad de tu hijo de hacer amigos. Es verdad, en mi caso, que el año pasado tuve a una amiga de mi hija en mi casa durante 15 días gracias a este proyecto. Era una alumna francesa que también estaba allí aprendiendo inglés. Y lo interesante de esto es que su lengua común de comunicación, ¿cuál era? El inglés. Una alumna española, una alumna francesa, pero hablando en la lengua franca, hablando en inglés. Y en casa tuvimos que estar hablando en inglés durante 15 días, todos en familia, porque nuestra visitante hablaba ese idioma. Bien, Juan Antonio, para finalizar esta entrevista, ¿qué podrías, considerarías que aportaría que mi hijo realizar esta experiencia de intercambio? Yo la recomiendo completamente. La recomiendo sin ningún tipo de reservas. Algunos padres que hablan conmigo sobre este proyecto me dicen que tienen miedo. Es verdad que también pienso que está diseñado este tipo de proyecto de larga duración, es decir, de tres meses para adolescentes que tienen un nivel madurez, una media de notas pues de notable, sobresaliente. Pero si ese es el caso, si el hijo está, es consciente de la oportunidad y va a aprovechar la oportunidad, no lo va a olvidar en su vida. Va a aprender una lengua, va a aprender a vivir solo. Hay efectos colaterales positivos. Mi hija aprendió muchísimo más a ser responsable de su ropa, de todas sus cosas, porque al vivir en una residencia tienes que encargarte de todo. Entonces, yo lo recomiendo vivamente. Les digo a los padres que olviden sus miedos. Un chaval con 12 años, con 13 años, es capaz de vivir en una residencia, al menos de la red que nosotros tenemos porque está completamente garantizado que van a funcionar bien. Muchas gracias, Juan Antonio López, licenciado en Filología Francesa, máster en Educación y doctor por la Universidad de Valencia por acompañarnos en este programa. Ha sido un placer también para mí compartir este tiempo contigo. Bien, si hay algún interesado entre ustedes en este proyecto, no duden en ponerse en contacto con el programa escribiendo a info.hotmedia.es. Sin duda, viajar a otros países, abrir la mente a otras culturas y aprender otros idiomas es enriquecedor. Por eso, los programas de intercambio siguen siendo útiles para nuestros hijos. Vamos en estos momentos, como siempre, a nuestro espacio resumen en pocas palabras. ¡Gracias! 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 Nos vamos, pero antes, les recuerdo que tienen a su disposición la web hotmedia.es, en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta y, por supuesto, la página web quecurso.es, donde encontrarán interesantes cursos totalmente gratuitos. Además, ya saben que si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas y propuestas para futuros temas, pueden escribirnos al programa Mejor Cada Día o al correo electrónico info arroba hotmedia.es ¡Nos vamos! Pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto.